Llegó el truco que remueve el sucio y las manchas en tus tenis, zapatos y chanclas. Solo coloca esto y dile adiós a lo percudido. Tus tenis te quedan relucientes. Mira, como recién comprados. Empecemos con la receta. Solo tienes que agregar a un tazón dos tacitas de detergente de lavar, una tacita de jabón de cuava líquido y una cucharada de bicarbonato de sodio. Mezclamos bien y agregamos agua. Y ya está lista. Agregamos los zapatos sucios en un recipiente con agua. Echamos la mezcla y dejamos en remojo por 15 minutos. Luego frotamos con ayuda de un cepillo. Enjuagamos y listo. Mira lo limpios que quedan estos. Te quedan como recién comprados. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos.